¡Hola, Lina! Hola, Diego. Hola, amiga. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Bien vos? Bien. Me encantan los móviles de Lina, siempre. Ahí está. Gracias, Diego. Yo te fui a ver a TocToc también. Y increíble, increíble la actuación de Diego y de todo el equipo. Y como Diego lo decía, la ciudad tiene eso, ¿no? Cultura, gastronomía, arte, que es donde estamos ahora en este momento. Y tiene todos esos puntos en donde tú puedes ir y redescubrir la ciudad. Estamos en la Comuna 2, en el barrio de Recoleta, que tiene diferentes points turísticos. Pero venimos a mostrarte, en este caso, el Museo Nacional de Bellas Artes. Cuando uno hace el ranking de cuáles son los lugares que uno tiene que visitar, por supuesto que el Museo Nacional de Bellas Artes es una de las paradas obligatorias para aquellas personas amantes del arte y de la cultura. Yo soy con Andrés Duprat, que nos recibió muy amablemente esta mañana, que es el director del museo, para empezar el recorrido. Andrés, ¿cómo te va? Buena mañana. Hola, Lina. Buena mañana para todos. ¿Podemos arrancar ya el recorrido y vamos mostrando, te parece? Bueno, vamos a empezar a caminar a mostrarte entonces el recorrido del museo, Andrés. El museo tiene algo y es que tiene muchos datos curiosos, historias, muchos años y uno de los más importantes de Latinoamérica, ¿no? Sí, el museo es un museo de colección en el sentido que tiene una gran colección de arte de todas las épocas y de todas las geografías. Es un museo que fue fundado a fines del siglo XIX, 1896, y tiene una... la verdad que la colección es superlativa. Yo digo, no sé, por ahí hay mucha gente que no va a conocer los autores, pero otros sí, pero para que se den una idea, tiene obras, no sé, tiene una sala entera de Goya, acá vemos una sala entera de Augusto Rodin, tiene obras de... el greco, tiene obras de... Ah, esta. Bueno, en esta zona que estamos ahora, que es siglo XIX europeo, hay obras de Toulouse-Lautrec, de Gauguin, de Manet, de Monet, de... Bueno, de Van Gogh, o sea, realmente es una... La colección es muy importante. Además se hacen muestras temporarias, ¿no? Una cosa importante también es que tiene aquí un recorrido de arte latinoamericano, o sea, no es solo porque uno ve las grandes piezas de los grandes autores europeos, pero también tiene una gran colección de arte de los pueblos originarios de la región de Argentina, precolombinos, de arte colonial y de Argentina del siglo XIX. Porque un poco también el museo, cuando empieza a hacer patrimonio también cultural, busca darle más relevancia al arte argentino, ¿no? Que sea, que tengamos toda la historia a través del arte del país. Claro, al arte argentino y al arte latinoamericano. Pero es verdad que en el origen, o sea, fines del XIX, principios del XX, el arte, bueno, es una cosa de época, todos los ojos estaban apuntando a los grandes maestros europeos. Entonces se consideraba ese canon europeo con estos artistas como los que nombré, que eso era el verdadero arte de Occidente. O sea, recién años después se fue ampliando esa mirada, ¿no? Vos sabés, Diego, que mientras que estamos haciendo ese recorrido, ingresando al museo, vemos muchas visitas guiadas, visitas de alumnos. Nos llamó la atención acá con Nieves y Santi. La experiencia, claro, la experiencia museo, por supuesto, depende de cada público, porque tú puedes venir solo, vienes acompañado, estás en silencio. Para mí particularmente, Andrés, y por supuesto el museo, para los que lo conocemos, es un lugar que vienes y más allá de admirar el arte, también encuentras un espacio de dispersión, ¿no? Me parece a mí. Exacto, está bien lo que decís. Este es un museo, viste que hay una problemática de los museos que dicen, no, estamos en búsqueda de nuevos públicos, qué sé yo. Nosotros, obvio que hacemos ese trabajo, pero es un museo muy visitado, realmente es un museo absolutamente instalado, clásico, donde la gente viene incluso, te diría, sin preocuparse tanto por la programación, porque sobre todo viene a ver la colección, y de paso, bueno, como cuando uno puede ir a, no sé, al Metropolitan de Nueva York o al Louvre, que uno no es que vas necesariamente porque hay tal muestra temporaria, sino, decís, bueno, acá hay grandes colecciones, o en el Prado, en Madrid. ¿Y cuál es la colección que vos decís? Ahora vamos a hacer igual una recomendación especial, porque la idea, además, Diego, de mostrarte la ciudad, también es decirte, podés venir, conocer este punto, conocer, por ejemplo, en este caso que te estamos mostrando, el Museo Nacional de Bellas Artes, pero además recomendarte cuál es lo que tenés que venir a ver. Pero también hay colecciones permanentes, ¿no? ¿Cuál es la colección más importante que tenemos en este momento? Tiene muchas colecciones muy importantes, sería muy injusto decirla ahora. Tenés que decir tu favorita, entonces. Bueno, ahora mismo estamos en una de las colecciones del museo que se llama Guerrico, que fue una donación, donde hay obras que yo creo que hay dos tiepolos, hay Rodén, etc. A mí, para tratar de responder tu pregunta, en el primer piso del museo, que está dedicado al siglo XX, hay una sala que es la colección Bember, que era una colección que donó María Luisa Bember, que es una gran directora de cine argentina. Claro, la directora de cine, claro, sí, un momento, señora de nadie. Es una colección que remite al arte rioplatense, sea de Uruguay o de Argentina. Camila. Donde está Petoruti, Rafael Barradas, está Pedro Figari, Torres García. Bueno, esa colección a mí me parece buenísima, súper contundente, que tiene una línea que no es tan caprichosa e irregular. Bueno, yo si me das a elegir, me recomendaría que vean la sala Bember en el primer piso. Qué bueno, sí, la verdad que sí. Y después hay muestras temporarias, o sea, está la colección y hay una temporada de exposiciones temporarias que son muestras que a veces son con obras de la colección, pero a veces son obras de artistas, de talleres, de otros museos, que esas exposiciones empiezan y terminan durante, depende, general, las grandes duran tres meses y eso también le da dinamismo, digamos, porque hay mucha gente, sabés, que viene asiduamente, no es que dice, ah, yo una vez fui al Bellas Artes. No, viene regularmente, entonces, para ese tipo de público que viene regularmente, bueno, el museo le ofrece una temporada de exhibiciones que empiezan y terminan de artistas argentinos, de artistas de todo el mundo. Lina, Lina, una consulta. Sí, Diego. Sí, Diego, porque acá me preguntaba Nieves, que quiere por ahí el Día del Padre ir con su marido a recorrerlo y quería saber si está abierto y qué horarios tiene, ¿no?, en este fin de semana largo para que la gente sepa en qué horario se puede ir a visitar y cuáles son los mejores horarios para estar tranquilo y disfrutar, me preguntaba. Por supuesto, se viene el Día del Padre, se viene el fin de semana largo, horarios del museo, ¿en qué horario podemos venir a visitarlo? El museo lo pueden venir a visitar todos los días, menos los lunes, que es el único día que está cerrado, desde las 11 hasta las 20 horas y la entrada es libre y gratuita, así que es un re lindo paseo para los despistados que no sepan dónde está, está en Barrio Norte, en el medio del Parque Rubén Darío, digamos, así que es muy conectado con el espacio verde, con restaurantes, con otras atracciones, así que es un paseo que si el clima ayuda, y si no ayuda, está buenísimo poder venirse a refugiar. Y está tranquilo, eso está bárbaro. Yo les quiero mostrar, nosotros te estábamos mostrando, ¿no?, desde el ingreso por la Avenida Libertador, ingresamos, te fuimos mostrando las salas y mirá lo que es este espacio con esta especie de pasillo con pulmón verde, es un lugar que, claro, como un jardín de invierno, aquí te digo, aquí va la foto, porque ahora Andrés también hay como un público joven, ¿no?, que viene y que se hace la selfie, yo aquí me haría una selfie, por ejemplo. Bueno, sí, hay mucho público joven, no, como te decía antes, el museo es muy visitado, te digo, desde niños, que a veces vienen con sus escuelas, etcétera, hasta jóvenes y es, o sea, vienen 2.000 personas por día para ver eso en el día, o sea, es una cantidad enorme. No ese es el problema del museo, el del público. Fíjense ahí en las imágenes que estaban, el parque, o sea, esa es una escultura del mismo artista que estamos mostrando ahora acá, que es León Ferrari. Claro, que ahí justamente íbamos con la recomendación, porque nosotros te decíamos, el plan de esta sección siempre es recomendarle al público qué ver, y hoy te traemos entonces recurrencia de León Ferrari, contanos vos, Andrés. Sí, yo recomiendo esta muestra porque esta muestra es de las, como explicaba antes, de las que empiezan y terminan, esta muestra está hasta el 13 de agosto, es histórica, te digo, porque León Ferrari es uno de los grandes artistas argentinos del siglo XX, él murió en el 2013, es un artista muy importante, ha expuesto en el MoMA de New York, en el Reina Sofía de Madrid, ha ganado el León de Oro de la Vinal de Venecia, o sea, es una persona que tuvo un gran reconocimiento, pero nunca habíamos hecho una muestra individual en este museo, que es como el museo más importante, si se quiere, de la Argentina. Entonces, estamos como saldando una deuda de que en su momento, a mí, si me preguntás, bueno, yo no era el director, me hubiera gustado que esa muestra se lo hubieran hecho en vida a León, pero bueno, la hacemos ahora, es un artista... Aquí ya entramos entonces a una de las salas principales, chicos. Mirá que lindo lugar. Yo voy a aprovechar de aquí a Andrés, además de que... Mirá que lindo lugar. Lina, una consulta que acá me hace Santi, está bueno lo que pregunta, si él quiere ir con la familia, ¿hay algún patio de comida? Muy bien, perfecta pregunta, si quieren venir en familia, por ejemplo, en el piso, quieren venir con sus hijos, con sus hijas, ¿hay patio de comidas? ¿Qué más nos encontramos en el museo? Hay un restaurante y un bar en lo que llamamos el pabellón del museo, y hay tiendas, hay dos tiendas, una que vende más libros y otra es más de objetos de diseño del museo. Si vienen con niños, es importante decirlo, esta muestra justo que estoy recomendando queda responsabilidad de los padres, porque es una muestra con mucha carga política. Condiciona mucho la religión también, ¿no? Claro, con una crítica a la religión, eso... Fue muy polémico en su momento, León Ferrari. ...de la responsabilidad de los adultos o incluso de gente que se pueda sentir incómoda. Hay una advertencia en la puerta, podés entrar libre y gratuita, pero yo, de todos vos, la recomiendo, es un grandísimo artista y, claro, tiene imágenes fuertes, es verdad. Andrés, Andrés es el curador. Yo te quería contar esto, Diego, y ya cierro con esto, que además de ser el director del museo, es el curador de esta obra. De las que tenemos acá, ¿con cuál nos podemos despedir para poder observarle, que vos nos cuentes un poco al respecto? Y ya, con la gran obra icónica de León Ferrari, que se llama La civilización occidental y cristiana, y que es la que, digamos, te recibe, como veníamos nosotros por la circulación, es una obra del año 65 y tiene que ver con la guerra de Vietnam. Entonces, León Ferrari, como tanta otra gente, estuvo muy impactado con la guerra de Vietnam y hizo este montaje, ¿no? Porque ustedes piensen que es una maqueta de un bombardero norteamericano de los que se usaban en Vietnam y un cristo de santería. O sea, lo que él hace es un ensamblaje. Y después las lecturas son múltiples, como pasa siempre en el arte, que no es un nívoco. Entonces, hay quienes dicen, ah, volvemos en el siglo XX a crucificarlo a Cristo en nombre de la cultura occidental y cristiana, que es como se llama la obra. Ahora ya no sobre una cruz, que era un elemento de tortura, sino que ahora el elemento de tortura es un avión. Hay otra mirada, podría ser que la civilización occidental y cristiana, que es la nuestra, se impone, como pasó en Vietnam, que es el Oriente, a otras culturas que son diferentes. Pero bueno, eso es lo bueno que tiene para mí el arte, que no es literal, que no es solo un discurso, sino que condensa, digamos, una energía visual que va más allá de la propia interpretación. Para los que estamos acá observándolo, ya ver los clavos al dispositivo, es positivo esto, ver la sangre también, digo, como es bastante llamativo e impactante. Esta obra, por ejemplo, llegás y la ves acá, ¿cuánto tiempo tiene? Digamos, ¿cuál es el cuidado de estos tres meses? ¿La gente viene? Mirá, esta es, esa obra es del 65, está absolutamente re bien preservada, igual todas las piezas que se muestran en el museo pasan antes por un área que las restaura, porque tiene que estar bien para mostrarlas. Y el museo, bueno, una de las cosas que tiene este museo es que tiene un gran sistema de seguridad, porque hay cámaras por todos lados, digo, en cuanto al cuidado, no solo de la pieza, sino de que, no sé, nadie toque o pueda averiar algo. Hay muchas personas de seguridad, bueno, hay alarmas, hay de todo, pero eso, bueno, es lo habitual en los museos, porque piensen que muchas de estas piezas, bueno, como esta misma de la que estamos hablando, es una pieza única, no hay otra, y tiene un valor incalculable y un precio altísimo, porque todas las piezas que ustedes ven acá están aseguradas, o sea, se contrata un seguro por la exhibición hasta que vuelven, bueno, algunas son del museo, otras son de colecciones privadas, otras son de otros museos, están absolutamente aseguradas. Ahí estaban, entonces, Diego, te voy a dejar con la imagen de esta sala. Una de las recomendaciones, entonces, por supuesto, más allá de la exposición permanente aquí en el Museo Nacional de Bellas Artes, es la muestra de León Ferrari. Entonces, aquí Andrés Dupra nos contaba esta información y hoy, bueno, la visita obligada y la que te quisimos contar hoy es el Museo Nacional de Bellas Artes en este nuevo circuito, ¿no?, de turistear por la ciudad un poco. Bueno, Lina, agradecerle a Andrés, muy claro, me encantó como nos contó todo, para los que no estamos muy empapados en esto, bueno, Santi sabe un poco más de esto que yo, pero digo, la verdad que nos encantó la explicación, ha sido muy didáctico, nos gustó mucho y nos tentó como para ir, ¿eh? Así que agradecerle a Andrés y vos, Lina, también, excelente móvil. Gracias, del Museo de Bellas Artes. Gracias, Diego. Un beso grande, buen fin de, para vos y los tuyos, ¿eh? Buen fin de semana. Bueno, y mezclamos el arte con la comida ahora. Y tiene que ponerlo.